Empezamos a tocar juntos en la secundaria precisamente en el taller de música de Levac Es donde empezamos a familiarizarnos un poquito y es donde empezó relativamente la amistad de los tres en sí fuerte Ahora en esta pandemia nos juntamos, Alex y yo de repente nos juntábamos a tocar Hace poquito sacamos nuestro primer sencillo original titulado By Sex and Regrets Como te platicaba hace poquito fue la primera canción que hicimos por así decirlo ya con el nombre de Genuine Copper By Sex and Regrets, pues a simple vista podría ser la típica canción de adolescentes, de hacer fiesta y de hacer desastre y todo eso Pero es un relato, algo personal y es algo que siento yo que el mensaje detrás de la canción es totalmente lo contrario Es una llamada de advertencia principalmente a los jóvenes de que no todo es diversión y todo tiene por así decirlo una consecuencia Y desolada, saques el repetimiento, no lo dejes guardar By Sex and Regrets, going to my head, cold hearted emptiness By Sex and Regrets, going to my head, cold hearted emptiness Mis influencias musicales siempre desde chiquito fueron el rock y el metal, desde siempre, siempre fue muy pesado para tocar la batería Pues es más un proceso musical como dicen mis compañeros y pues poco a poco te vas formando musicalmente Pero siempre cuando hay una idea buena la confinamos bien y creo que salen buenas cosas a niveles de veces y... Pero es algo que casi siempre nace más del momento que algo planeado, no es tanto un proceso, es algo más de experiencia y cómo van pasando las cosas ¡Gracias!